¡Hola! ¡Somos Risa! Acabamos de terminar una canción Exacto Y estamos preparando ya el del 6 de octubre ¿Dónde? Valle Seco ¿Cuándo? Valle Seco ¿Por qué? Valle Seco Vale, por si no les quedo claro es en Valle Seco, el día 6 de octubre O la noche, eso de las 9, 9 y media Valle Seco Valle Seco Ya lo saben, todo el mundo para Valle Seco Porque ahí estará Swing Star Preparando algo bonito y tocando música para el alma En Valle Seco Con amor les queremos Gracias